Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Como todos es conocido, el domingo es el día que la gente amanece cruda. Porque el sábado aprovecha para echarse sus tequilitas o sus cervecitas o no falta la fiestecita donde se ingiere alcohol y por supuesto el domingo es cuando deciden curarse esta cruda. Vamos a ver en este video qué es lo que hace la gente para precisamente curarse, curarse la cruda. ¿Qué haces tú cuando amaneces crudo? Oh, pues yo lo me curo con una clamate y una cervecita. ¿Y clamate y una cervecita? La mañanita. ¿Y si es efectiva? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo últimamente me curo las crudas con un raspado de piña. ¿Y es bueno? Sí, es muy sabroso, te refresca las tripas del estómago y todo. ¿Y si es efectivo? Es lo más efectivo porque si sigues tomando, nunca te compones. Muchas gracias. Sigue en las crudas. Muchas gracias. También a usted me dijera. Mira, cuando ando bien crudo, de plano, me tomo una michelada, bien preparada, con un choc de tequila. Vámonos. ¿Y si es efectiva? Haz calela. Entonces, ¿qué le recomiendas? Una michelada con un choc de tequila. Ya sea de licorera, un ramón o mariscos maribel. Ya dijo, muchas gracias. Para servirle. Sonia, ¿qué haces tú para curarte la cruda? Pues, tomarme otra cerveza y ya con esto. ¿Y si funciona? Sí, muy bien. Sonia, ¿algún saludo para alguien? Ay, para toda mi familia, amigos, para todos. Gracias. Me compro en la mañana una cerveza de estas y le echo un poco de clamato con eso. ¿Y si es efectivo? Sí. Sonia, gracias. Híjole. Pues, michelada, cerveza, tequila, suero, agua mineral preparada, pero la efectiva es la michelada. ¿Es la misma medicina para la gente que se emborracha con tequila y con cerveza o cambia? Ay, no, no te sabría decir, pero todo el mundo se lleva de las dos cosas. Gracias, Heria. De nada, Gera. Hidratación, analgésicos y pues ya algo más así, un menudo. Picoso. ¿Y si es efectivo en menudo? Ay, la verdad no sé. Bueno, pues ahí tienen los remedios que nos dieron la gente. Espero que ustedes lo utilicen, lo lleven en práctica. Dime en los comentarios tú qué haces para curarte la cruda, la resaca, el malestar del día siguiente después de tomar. Déjalo aquí en los comentarios y platícame qué es lo que tú haces para evitar o para curar la cruda. Quiero mandarle un saludo muy especial a toda la gente que está al pendiente de este canal. Claro que sí, con mucho gusto. Un saludo muy especial para la gente de Estados Unidos, que es donde más tengo público. También para la gente de la Ciudad de México, en Durango, en el Estado de México. También aquí en Jalisco, en Aguascalientes, en Tijuana, Baja California, en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. En fin, en toda la República Mexicana. Un gran saludo para Colombia también, para Uruguay y para Chile. También un saludo muy especial para Canadá. Un saludazo para todos ustedes que también están al pendiente de este canal. Y ahora sí me despido. Mi nombre es Gerardo Hernández y nos vemos el próximo video. Si de calidad se trata, balconería cruz. Hacemos del metal arte para su hogar. Fabricamos puertas, ventanas, barandales, escaleras y más. Al mejor precio y mayor calidad. Nos especializamos en la automatización de puertas. Teléfono 346-787-7366. Visítanos en Mechoacanejo, en Julio Álvarez, número 24. Presupuesto sin compromiso. En Núcleo Médico Santa María le ofrecemos medicamentos de patente, material de curación, productos ortopédicos. Además, contamos con servicio dental general por Daniel de Jesús Pérez Ruiz. Consultorio Médico General por el Dr. José de Jesús Acero Morales. Estamos ubicados en Egretes, que viene con 16 de septiembre, en Mechoacanejo. Teléfono 346-787-7266. Núcleo Médico Santa María. Cerca de ti. El Médico investor Rollo Címido. Ar雨 совета. Monácio Fascogí. Con el méricoằng.